Realmente, a mí es un orgullo estar aquí en una asamblea de la Confederación Nacional. La primera vez que soy en una asamblea de esa naturaleza, pero sí he estado con los comunales del país en diferentes congresos que se han venido realizando, representando a Bogotá y con algunas ponencias que hemos llevado que han trascendido también. Bien, Marcela Lóquitian, soy presidenta de esta localidad en donde ustedes se encuentran. Bienvenido, ¿no? Bienvenido a esta localidad. Realmente me estoy estrenando como nueva delegada a la Confederación. Fui elegida en el Grupo de Delegados de Bogotá para ser parte también de este gran equipo presidente que espero que sea otro reconocimiento, no se me demore tanto porque tengo muchas ganas de seguir construyendo la acción comunal y aportar lo que, conocimiento que nosotros tenemos. Soy abogada, soy licenciada y con una alta vocación de servicio a la comunidad. Nos encanta trabajar por nuestro territorio. Tenemos aquí, donde ustedes están, es la localidad número 3 de Bogotá, de las 20 que tenemos, es una localidad de las más importantes porque es la localidad, si bien es cierto, que cuenta con 150.000 habitantes, más o menos, manejamos una población flotante que a veces nos supera el millón de personas. Entonces tenemos que pasar 15 días y somos una localidad de tránsito porque por aquí nos pasa todo, todo lo que ocurre en Bogotá. Esa localidad, si ustedes, ojalá hayan tenido la oportunidad de conocer, cuenta con los escenarios más importantes, yo creo, o de los más importantes porque nosotros departamentos también los hay de Colombia, como la Universidad Nacional, una insignia de la educación en Colombia. Tenemos el Estadio del Campín, tenemos los de los parques más grandes de América Latina, el Parque Simón Bolívar, tenemos a Corperia, con sus grandes escenarios de negocios, ahora con el Álvaro, que es uno de los centros de convenciones también más grandes de Latinoamérica. Tenemos el Movistar Arena, entonces logramos el año pasado, el día que cumplíamos 60 años, logramos que ese Movistar Arena felicitara por primera vez masivamente a los comunales del país. Fue una gestión que hicimos con los directivos de Movistar Arena y si ustedes lo pudieron ver en algunas redes que lo colocaron, ahí le estaban felicitando a los comunales que entregan todo su tiempo a esta causa comunal. Y así hemos seguido trabajando con la acción comunal y gracias a la acción comunal cada vez estamos en un proceso de otro nivel y lo que queremos es seguir visibilizándola, fortaleciéndola y diciéndole a ustedes comunales, cuentan con una ciudad amiga. Realmente me hubiera gustado tenerles un recibimiento de otra manera, un recibimiento más caluroso en esta fría ciudad, pero créanme que sé que no es la última vez que van a venir a Bogotá y la próxima vez que estén en mi localidad serán recibidos como se merecen, como gente que trabaja duro por todo el país y como gente que merece estar siempre bien en el final. Muchas gracias.